Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo una nueva curiosidad que la web Libreando me ha mandado. El libro es Nostradamus, historiador y profeta. Como siempre, antes de enseñaros el libro de esta semana, os haré una breve reseña de nuestro personaje para que aquellos que no lo conozcáis podáis hacerlo. Sin más, comencemos.